Transportistas privados, operadores de triciclos eléctricos de Bayamo, muestran su apoyo incondicional a la patria y se proclaman en contra del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos a la isla de Cuba. En estos tiempos de pandemia trabajan de forma voluntaria en las unidades asistenciales de la salud pública, en coordinación con las administraciones y cumplen disímiles encargos estatales. Uno tiene que tratar de combatir la pandemia y salir cuanto antes de este problema que se ha generado en la humanidad. Hay que tener amor por las personas y enfrentar entre todos. El aporte de estos hombres es muestra de la cultura revolucionaria del pueblo frente a las maniobras del enemigo por desestabilizar la obra conquistada. Así responde el cubano que ama su tierra natal y que acepta la crítica constructiva y coherente ante lo mal hecho, con cultura cívica y gran respeto por cada ciudadano. Gracias a ellos y su disciplina, el comportamiento que han tenido aquí, el paso que han dado al frente, nosotros hemos hecho con ellos varias tareas que se han cumplido, desde llevar un médico hasta un centro de aislamiento, hasta buscarnos las mercancías del policlínico en función de la COVID, de medicamentos, ir a áreas de cuarentena y sacar personas, llevarlos al hospital, apoyarnos en varias, en múltiples ocasiones. Ellos vienen, acuden y a cualquier hora, que si ellos se llaman, ellos dan el paso frente, están aquí y resuelven nuestra situación. Los transportistas del sector estatal y privado en Granma mantienen su disposición de apoyar la batalla contra la COVID-19 y la preservación del orden en defensa del país. Elena Lienz, en directo.